Una agria discusión sobre si al portavoz de Ociel Sanpedreña le correspondía o no turno de palabra luego de que la presidenta del pleno, esta vez Matisca Caracuel, sí se lo hubiera otorgado al portavoz popular Felipe Romero ha desembocado en una trifulca verbal y más aún, la discusión del Edil Sanpedreña y posterior desalojo del salón. Señor Piña, por favor. Señor Piña, no. El señor, miren usted, señor Piña, no grite por favor. La clase de dictadura que tienen ustedes en este pleno. Es una absoluta dictadura. Señor Piña, le llamo al orden por primera vez. Señor Piña, le llamo al orden por primera vez. Mantenga silencio y síntese. Señor secretario, por favor. Señor Piña, le llamo al orden por segunda vez. Siéntese y vamos a ordenar el debate. Señor Piña, le llamo al orden por tercera vez y le pido que abandone el pleno. Márchese, sí. Le llamo al orden por tercera vez. Le llamo al orden por tercera vez. Siéntese y vamos a ordenar el pleno. Pues, señor Piña... El secretario está en el partido. Lo único que hace es pedir a cobrar. Que no tienen ni delegación aquí en el ayuntamiento. Falta de respeto a la vuestra. No me puse ni la opción. No me voy. Lo siento, pero no me puse. Este es el partido popular de Marbella. A mí no me han puesto aquí la señora alcaldesa, a mí me han puesto aquí los ciudadanos y esta mujer de mí no me ha hecho el pleno, pero no me da la cárcel. Que no, que no me ha abandonado el pleno. Por mi voluntad no abandono el pleno. Órdenes recibidas. A mí no me ha hecho el pleno. Mío, pero bueno. Un momento. No, vamos otro. ¿Escútenlo aquí, usted puede parecer que eso? Es que me parece. A ver, déjame. No sé, que estás pegando. Sí. Yo lo he encontrado aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver. ¿Qué, pero qué, qué? Hemos visto una vez más la actitud que tiene la oposición. Aquí se han debatido y hemos traído asuntos trascendentales para la ciudad. Se ha venido a hablar de colegios, se ha venido a hablar de la ampliación del hospital, se estaba hablando del puerto de la Bajadilla, se estaba hablando de planes de asuntos sociales, se estaban hablando de asuntos que de verdad interesan a la ciudadanía, asuntos que tenían que debatirse, como eran nuevas plazas de aparcamiento, la construcción de una residencia de mayores. Y la verdad es que oír que lo que pretendía un miembro de la oposición es que la policía lo sacara en volandas para que así no tuviera que llevarse a cabo la intervención de la policía, lo lamento profundamente. La OSP ha pedido cientos de veces por alusión la palabra y no se nos ha concedido ni una, ni una sola vez se nos ha concedido el derecho a réplica por la intervención. Hoy, hoy, señora Muñoz y señores del PP, han vuelto a hacer lo mismo. Estamos en nuestra intervención, se hace la intervención con mayor o menor vehemencia y nosotros no nos oponemos a que intervenga el señor Romero. Pero es que hay derecho de contrarreplica. Y usted nos vuelve a quitar ese derecho de contrarreplica. Nos vuelve a quitar ese derecho. ¿Y usted quiere que permanezcamos impasibles? No. Como bien le ha dicho Rafael ahí dentro, OSP no va a hincar la rodilla. Ha sido expulsado un representante de la ciudadanía en una forma que creemos nosotros deleznable, utilizando el autoritarismo y el peor talante democrático, si es que se puede hablar de democracia. Pero a esta situación no hubiéramos llegado si antes no estuviéramos asistiendo realmente a un deterioro general de la democracia en este ayuntamiento, que es preocupante. Venimos insistiendo en que estamos en un ayuntamiento bajo mínimos democráticos. Le hemos llamado democracia mínima, le hemos llamado democracia de baja intensidad y eso se manifiesta cada día que nos impiden presentar mociones, cada día que nos impiden utilizar dependencias, cada día que nos impiden hacer ruedas de prensa dentro del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Una situación muy complicada, sobre todo para la oposición, que representamos, no lo olviden, al 50% de la población en este pleno. Para la oposición que no tenemos ningún tipo de recursos, que no tenemos infraestructura, que lo único que nos quedaba era la palabra y que en plenos como hoy te quitan la palabra y además te expulsan como representante del municipio del pleno. Nosotros eso no lo podemos permitir. Yo sé que es un momento muy complicado para el equipo de gobierno del Partido Popular. No le salen las cosas, aumenta el paro. Hoy se han despertado viendo en los medios de comunicación como el juez Ruh, que es el que lleva el caso Gürtel, ha pedido a la mancomunidad del municipio las facturas a Pasadena Viajes, de la trama de corrupción Gürtel, del señor Correa, que visaba el señor Manuel Cardeña, hoy concejal del pleno del ayuntamiento de Marbella. También entiendo que estén nerviosos porque la señora Muñoz ha sido portada de un diario nacional y ha aparecido en todos los medios de comunicación con facturas que relacionaban el pago y la financiación ilegal de la campaña del Partido Popular en Marbella. Entiendo que con ello estén nerviosos. Entiendo que estén nerviosos porque el jeque se ha ido. La verdad es que hoy, de alguna manera, por lo menos los miembros de OSP hemos puesto, hemos dicho, se acabó, basta ya. Es decir, nosotros nos han puesto aquí 4.500 personas para defender sus intereses. Y es lo que estábamos haciendo en el pleno. Defender los intereses de los ciudadanos que nos votan. Y el reglamento y la actitud dictatorial, dictatorial, y lo digo con todas las palabras, dictatorial, como lleva el pleno la señora Muñoz y en este caso su suplente, la señora Kika Caracuel, no podían permitirnos que utilizáramos el reglamento y la ley tal como se establece por el ROF. Nosotros tenemos un derecho a contrarreplicar, además en una propuesta que era nuestra. Ellos no entienden que haya alguien de los concejales de la oposición que pueda quedar por encima de ellos. Me niegan la palabra, me niegan la voz. Lo han hecho muchísimas veces. Y hoy, cuando me puse de pie, sabía que no me iba a sentar sin que yo pudiera decirle a los ciudadanos lo que pensaba en ese momento. Me han llamado la atención tres veces, sabía que me podían echar del pleno, lo asumía directamente, pero yo quería mi derecho a la ley. Quería establecer mi derecho a representar a los ciudadanos que nos han votado. Por lo tanto, me negaba a sentarme y quería mi palabra. Y yo creo que es la actitud que tenemos que tener los grupos que estamos defendiendo a los ciudadanos. Aquí lo que ha sucedido, simplemente, como viene siendo habitual desde que empezó la legislatura, que un concejal ha perdido totalmente la forma, ha faltado al respeto a este pleno, ha faltado este respeto a todos los vecinos, se ha negado a acomodarse al orden que está establecido en el reglamento, y como consecuencia de ese grandísimo alboroto que ha creado, pues esa situación ha culminado, pues como suelen culminar estas cosas, con una expulsión de pleno, después de que se le llame al orden por tres veces para que se relaje. Evidentemente, para que la democracia tenga una efectividad, para que se cumpla, se deben de respetar los órdenes de palabra, se deben de respetar una serie de formas, la democracia sobre todo formas, formas, respeto a esas formas, porque esas formas son las que permiten que haya una confrontación de ideas, que haya un parlamento en el cual todo el mundo pueda explicarse. Aquí, desgraciadamente, desde que empezó la legislatura, eso no sucede, se viene continuamente a reventar los plenos, se viene continuamente a hacer ruido cuando hablan los concejales del equipo de gobierno, a insultar también a los miembros del equipo de gobierno, y evidentemente yo creo que quien hace eso está defraudando a los electores, está dejando en muy mal lugar el nombre de la ciudad de Marbella, está faltándole al respeto al Pleno Municipal, el Pleno Municipal es la representación de todos los ciudadanos, y además, lo tengo que decir, me parece muy triste, está también faltándose al respeto a sí mismo, porque esa persona que se presentó a unas elecciones con un programa electoral, desde luego estoy convencido que su pacto con los ciudadanos no era venir a armar bronca al Pleno, y sin embargo es lo que se está haciendo continuamente.